El picheo, roletazo, pasa de hit, no puede atraparla en primera base, así que hay leones en las esquinas. A la línea de hit para el right field, viene entrando una carrera, el corredor de primera va llegando a tercera y hay leones en las esquinas. El picheo levantó la pelota, Espino para el jardín central de Oscar. Hacia su derecha, levantó el guante y capturó, viene una más. Para el equipo de los leones, con el primer lanzamiento está sacando la línea de hit para el left field. Fue el corredor, lanzamiento, le tiró y falló, allá va el tiro. Le tira en abanica, se va ponchado Teoscar Hernández, listo el zurdo, su picheo aquí bien, le tiró y falló, se va ponchado Félix. Bate el bate, el tiro, viene la goma. Le tiró y falló, se va ponchado Sosa. Doletazo que pasó de hit porque por ahí no hay nada. Paolo Espino envía el picheo, línea al guante del tercera base, a primera. Tiro es malo. Así que va a avanzar el corredor hasta la segunda base. Llega batazo para el right field. Bueno, aquí voló en claro. A Hunter Pence, viene anotando una carrera, va llegando hasta la tercera. Le tiró y falló, ponchado aquí el bateador Orozco. Oscar está sacando batazo, de hit para el left field. La fuerza está en los toros. Va contra la pared, Oscar está llegando a segunda con un doble. Le tiró y falló. Trae cantado y qué esperaba mi hijo la onza. Listo el zurdo, su picheo aquí viene. Mateo está sacando batazo profundo para el left field. La bola atrás, atrás, la pelota atrás, la bola. Viene atrás la pelota. Hay triple en el batazo para Jorge Mateo. Tocó la pelota Sosa, se desprende el corredor de tercera para la goma y anota. Picheo aquí viene. Left. Tiró y falló, se va ponchado Gori. Se fue el corredor. Left. Tiró y falló. Picheo aquí viene. Batazo por el medio del terreno. La bola pasa de hit. La fuerza está en los toros. Ahí está sacando el batazo para el left field. La bola atrás. Choca contra la pared. Va a ser un doble para Ronny Paulino. Luis Rojo. Pelotazo la perdió el de Amanda. Segunda. No hay nada que hacer. Una carrera más y siguen las bases llenas. El picheo aquí viene. Está sacando batazo para el right field. La bola pica. Viene una más y viene otra. Y tiene problema el cazador Hunter Prince. El picheo aquí viene. Strike cantado. ¿Y qué esperabas? Hijo, la onza. Tres ponches, tres errores. Left. Tiró y falló. Picheo aquí viene. Línea de hit por encima de la cabeza del segunda base. La fuerza está en los toros. Lanzamiento. Roletazo por la tercera base. Buena la atrapada del antesalista. Primera. Mejor. La línea de hit by the right field va allá a la esquinita. Doblendo. De primera para segunda. De segunda para tercera. Va el corredor. Y llegó triple en el batazo. Paulino levantó la pelota. Los previos del patrullero central. Levantó el guante. Capturó. Viene una más para los leones. Línea de hit para el right field. Sigue el ataque. César Pueyo es el bateador de turno. Presidenta. El primer lanzamiento está sacando. Línea de hit para el right field. Línea de hit para el jardín central. La fuerza está en los toros. Viene una más para el equipo de la casa. Lanzamiento. Aquí viene. Levantó. Tiró y falló. Se va ponchado Valdezpín. Victoria para los leones del escogido.